Pues nada, que acabo de terminar de leer un libro que me impresionó muchísimo. Lo empecé desde las 5 de la mañana, por eso estas ojeras que me ven. Pero valió muchísimo la pena. Fueron como unas 8 horas continuas de lectura porque no me podía despegar. Página tras página iba descubriendo secretos que cuentan los filósofos. En este caso se trata de Miguel de Unamuno. Bueno, tiene un ensayo que se llama En torno al casticismo y habla de un término que él llama intrahistoria. Y la intrahistoria, muy distinta a la historia, es realmente el alma de los pueblos. Va mucho más allá de cualquier descripción, de hablar de un lugar, de unos personajes. Habla del espíritu de una comunidad y esa comunidad para él es el mundo. Somos todos los que vivimos ahí, los que vivimos en este planeta. Entonces me encanta porque está definiendo otra vez este hilo invisible que une todas las cosas, que nos hermana a todos. Lo disfruté muchísimo y bueno, cuando termine de escribir, espero cuando sea publicado mi ensayo, podértelo compartir. Es un texto que pienso que no va a ser más que unas 10 cuartillas como máximo. Bueno, pues todavía me falta un ratito para terminar, quizá unas dos semanas más. Y me encanta la idea de poder reflejar no nada más las ideas de Miguel de Unamuno, de este gran pensador de fines del siglo XIX, sino, y bueno, también de parte del siglo XX, sino también poder expresar un poco qué es lo que a mí me queda, que sería la riqueza, la sustancia de todo lo que uno lee. Porque leer por leer, sin concluir nada, sin tener una reflexión personal, un crecimiento, aunque sea pequeñito, como semillita. Bueno, leer sin adquirir algo de lo que te quiere regalar el escritor, pues sería estéril. Sí, ¿no? Entonces, espero cuando lo termine podértelo compartir y ojalá te guste y ya me darás tu opinión. Que tengas muy buen día, te mando un abrazo. Y estoy experimentando un poco con el celular, porque en realidad nunca grabo videos aquí, pero es padre. Así que te mando un abrazo muy grande, disfruta mucho. Y seguimos en contacto.